el press militar en multipower y sentado es un ejercicio básico para tu hombro es un empujón vertical que al hacerlo en una máquina guiada nos va a permitir una mayor estabilidad una de las cosas a las que nos tenemos que tener en cuenta a la hora de colocarnos es la anchura del agarre a nosotros particularmente nos gusta una anchura del agarre un poco más ancha que nuestra anchura de hombros que nuestro viacromio y que nos permita en el punto más bajo del ejercicio que nuestra muñeca y el codo estén alineados básicamente cierro un poquito por favor cuando cerramos ese agarre otra vez vamos así no a colocar una excesiva flexo extensión de codo y por tanto una mayor activación de los centricos en cambio vuelve a abrir todo lo que no vemos el codo en esta fase es movimiento que hace nuestro hombro que es lo que estamos buscando de esta manera muñeca y codo siempre están en línea y por tanto todo el trabajo recae sobre nuestro hombro además al dejar nuestra mano sobre el eje de rotación que en este caso es el hombro va a haber mayor carga interna por tanto va a ser medio más específico de nuestro hombro otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la profundidad a la que bajamos vamos abajo bajaremos siempre lo que nuestra movida nos permita en el punto en el que el codo tienda a bajar más más hacia atrás que nuestro hombro es un punto en el que nos hemos pasado eso es nuestro codo y nuestro hombro siempre tienen que estar en la misma línea hay en ese punto emmanuel que tiene una movilidad sería su punto no llega hasta abajo del todo básicamente por eso porque si no o anterioriza el hombro o realmente está colocando una desalineación de codo y hombro eso es para que nos hay y subiríamos otras cosas interesantes también es que las cápulas se quedan citas en todo momento nada de que nuestro hombro sigue a la mano bajamos controlamos y subimos eso estaría mal y por último una de las cosas que tampoco es ayudarnos de nuestras piernas levantando el culo mucha gente lo que hace por un exceso de carga es la cadera hacia adelante para enfatizar sobre nuestro barco tabicular efectivamente